Más temprano, más que puntuales para arrancar el día lunes con los temas del día y una agenda intensa. Alberto, ¿cómo estás? Feliz lunes. Feliz octubre también. Así es, arrancamos el primer día hábil de octubre, sí. Con esta semana también que arranca la expo, ¿no? El día viernes arranca la expo, así que con todas las expectativas también. Bueno, a ver. Ayer, Brasil, ¿sí? Todos los ojos de Sudamérica puestos acá. O sea, terminó siendo un fiasco de las encuestadoras que daban un triunfo prácticamente, te diría, cómodo. 14, 15% arriba Lula. Ganador en primera vuelta para muchísimos. De hecho, se había armado gran parte, ¿no? De todos los festejos estaban armados. Medios nacionales que han venido a Brasil para acompañar esto. Ayer había una gran decepción con este tema. De todas maneras, 48.43 para Lula, 43.20 para Bolsonaro. Claro, diferencia de 5 puntos, tampoco es fácil de revertir, ¿no? Da la sensación de que Lula va a ganar la elección. Porque, a ver, en Brasil vota históricamente un 78, 79%. Ayer anduvo también en esa cifra. Esto no va a cambiar en una segunda vuelta tampoco. Nadie espera una nueva asistencia de votante. Y lograr revertir 5 puntos con ese 20% que ha quedado, son 10 millones de votos más o menos lo que han quedado, tienen que sacar el 90% de los votos que han votado por otros tienen que ir a parar a Bolsonaro. Esto es muy difícil que pase, ¿sí? Me parece que, por un lado, el triunfo de Lula en segunda vuelta va a ser realidad. De toda manera, hay, por ejemplo, se elegían 27 senadores de los 81 que tienen, 14 ha sacado Bolsonaro. Bolsonaro, o sea, más de la mitad. Hay toda una situación también que va a quedar una oposición muy, pero muy fuerte con un líder de la oposición que va a ser Bolsonaro. ¿Por qué pongo todo esto en signo de interrogación? Algunos medios receptan ya que Bolsonaro estaría ya desarrollando una impugnación. O sea, hay un gran temor también de una judicialización de esto y de algún tipo de conflictividad, digamos, ¿no? Bolsonaro ya ha demostrado ser también una persona de pocas pulgas en esto y de una virulencia desmedida. Gran parte de la radicalización de su voto y de gente que se le ha ido y no hay forma de convencerla también tiene que ver con esto, ¿no? Una persona misógina, o sea, muy difícil, de una violencia verbal muy grande. Bueno, todos hemos visto lo que es la ultraderecha de Bolsonaro, entonces le cuesta por ahí recuperar votos de otro lado. Vamos a ver lo que pasa. O sea, al revés, Lula sacó su discurso radical, se fue un poco más a la derecha y dicen que logró captar algo de eso y puede garantizarse el triunfo de esta manera. De todas maneras, ha sido una decepción para muchos y vuelve a fracasar el tema de las encuestas, ¿no? Esto también quedó claramente reflejado. Llegó el gobernador Gerardo Morales, seguramente va a promulgar la ley de reforma de la Constitución hoy. Seguramente va a haber definiciones acá, ¿no? De tanto que se habló, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy va a atender a la prensa también, a un sector de la prensa, dijo. Así que, bueno, vamos a ver qué se puede conversar, qué es lo que hay. Mañana sigue de gira nacional porque está con un acto en Córdoba, ¿no es cierto?, producto de su campaña nacional. Así que vamos a ver qué es lo que expresa el gobernador en el día de hoy. Hay bastante expectativa por este tema. En esta semana cierra la zafra Ledesma. Lo hace mañana, mañana... No, pasado mañana, perdón, 5 de septiembre. 5 de octubre, digo. Estuve hablando con gente de Ledesma. Se ha molido un 4% menos, calcula que es lo que se va a moler en esta campaña. La sequía ha complicado mucho en todos lados. Estuve viendo también un resumen de los ingenios tucumanos. De 14 ingenios tucumanos ya cerraron 8 la zafra. Uno directamente no arrancó. Y han molido un 2% menos también. Los números oficiales hablan de una caída en la molienda, de una caída en la producción de azúcar. Han producido un poquitito más de alcohol. Pero también no ha sido una temporada buena para los ingenios azucareros, como tampoco está siendo buena para la soja. Y para el maíz. El maíz se está plantando ahora, la soja el mes que viene. La sequía ha hecho estrago, digamos. Sería el último año de la niña. Dice que en enero se iría la niña y volvería la lluvia. Esperemos que no vuelva como todo al revés, ¿no? Con inundación en todos lados y que arrasa todo. Pero bueno, la sequía ha vuelto a hacer estragos en el agro con caída en los rendimientos y con algunas complicaciones. Reiterámosle, Desma, pasado mañana está terminando su zafra una vez más. Javier Milei estuvo en Tucumán el día viernes. Estuve hablando con periodistas tucumanos que lo entrevistaron. A su vez, estuve viendo lo que fue la convocatoria, ¿no? Debo confesarte que me sorprende, Javier Milei. Debo confesar eso porque no tiene estructura. De hecho, en Tucumán ha cerrado con Bucsi sobre la hora. Un acuerdo político muy cuestionado por muchos. Periodistas de Tucumán me decían, sí, dice, pero no te olvides que la derecha en la capital tucumana es fuerte y le garantiza, Bucsi te garantiza, quiera o no quiera, un piso de un 15, un 18% de voto. Más la juventud que arrastra a Milei, que es impresionante. El acto del día viernes, Cristian, fue impresionante. La Gaceta habla de 30.000 personas. Estos no son números que den los organizadores del acto. Estos son números que da el diario La Gaceta. 30.000 personas. Yo he visto imágenes porque ha sido la convocatoria impresionante. Es un fenómeno Milei para mirarlo, la verdad, con mucho cuidado. En este desorden que hay, en esta bronca que hay, en esta cantidad de gente que está desconforme con todos, Milei es el que está captando el voto bronca y está sumando y sigue sumando. Y tiene una llegada en la adolescencia y en la juventud muy grande. Muy grande con este mensaje disruptivo que tiene. Tiene una llegada muy grande. Hay que mirarlo con cuidado. Mañana a las 11 arranca el debate del presupuesto en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. El temario político complica. ¿Por qué digo esto? Porque está el debate de las PASO también. Y el tema de las PASO con este proyecto que se va a presentar en la semana también, que es el proyecto de Luis Di Giacomo, para eliminar las PASO, evidentemente que genera algún tipo de ruido en los acuerdos políticos que hay que llegar para aprobar el presupuesto. Así que viene condicionado con esto. Me quedo con una frase de Schiaretti que ratifica un poco lo que nosotros habíamos dicho el jueves acá en esta columna. Planteó el tema de los subsidios en el presupuesto. Planteó el tema de una ley federal de transporte. La suma de 66.000 millones que está puesta para el subsidio del interior en el transporte público es absolutamente insuficiente. Esta es la cifra que habíamos conversado en esta columna. A ver, de los 38 que hay hoy, si vos lo llevas, si lo están llevando a 66, supera el 60% de impacto inflacionario que cree que va a haber masa. ¿Pero qué es lo que pasa? 38 ya estaba claro que era insuficiente. Hace dos meses hubo un proyecto de ley en la Comisión de Transporte de 59.600. Si vos comparás los 66 con los 59.600, te va a dar que prácticamente es lo mismo, ¿no es cierto?, de lo que necesitabas para este año que se está dando para el año que viene. O sea que este tema va para conflicto. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos, ¿sí? No escuché posiciones todavía. Por ejemplo, del gobernador de la provincia de Jujuy, sí escuché algunas expresiones del gobernador de la provincia de Salta hablando de este tema también. Bueno, vamos a ver cómo se da este debate, ¿sí? Hay que recordar que el gobernador de Jujuy, conjuntamente con los 10 gobernadores del NOA NEA, se han expresado ya 13 veces consecutivas en las reuniones en pedido de esto. Hasta acá no han sido escuchados y en el proyecto de presupuesto tampoco están siendo escuchados, así que este tema viene complicado nada más. El tema paritario hay que mirarlo con atención. A ver, bancario cerró 94.1, las cubiertas del SUTNA cerró entre el 90 y el 100. Es muy difícil de entender este convenio, pero está ahí entre el 90 y el 100. Hay que recordar las palabras del día viernes de Moyano que dijo, si no nos da más del 100, el paro del SUTNA va a ser un poroto, uso esta palabra concreta para el que vamos a hacer nosotros. Hay, se han cerrado paritaria fuerte en la seguridad privada, en la parte de los avícolas, en la sanidad. O sea, se están cerrando acuerdas paritarios todos superiores al 90%, lo cual habla a las claras de lo que son las expectativas inflacionarias para adelante, pero de lo que va a ser el impacto también al futuro, porque estas cosas impactan fuertemente acá y hay un gobierno que no está pudiendo controlar este tema, no está pudiendo lograr lo que habían pautado. Hay que recordar, Cristian, que por algún lado decían tanto Cristina Fernández como Sergio Massa de suma fija para fin de año, pero por otro lado, y esto habían hablado con la CGT, pero fíjate que por otro lado están cerrando paritaria. ¿Qué va a pasar? Cristian, había dentro del artículo de La Soja, Alberto, un anuncio que muchos lo interpretaron, me parece mal, porque después hubo una confusión muy larga dentro del desarrollo de la noticia en la semana de un posible IFE, ¿no? En ese momento no quedó en nada, ¿no? Hasta ahora nada, es un bono que decían que iba a ser de 50 mil pesos, pagó de los tres cuotas de 16, 500. Porque la gente sigue preguntando y le puso atención a eso. Y lo llama IFE, pero está mal llamado IFE, no existe ningún IFE, digamos, pero es un bono, y lo ratificó más el día viernes, ¿no? Que dice que es una prete de Cristina. Pero hasta acá no hay anuncio oficial tampoco, ¿sí? Sí, Sergio Palazzo, el gremialista de la bancaria, le está pidiendo a la AFIP y está pidiendo a la Cámara de Diputados que sancione una normativa actualizando el mínimo de ganancia. El mínimo de ganancia que está en 282.600, creo que es la cifra. Claro, con estos acuerdos paritarios son cada vez más la gente que pasa ese mínimo y pasa a estar grabado. Entonces están pidiendo una actualización en esto. La actualización, la idea era hacerla cada seis meses, o sea, hacerla en enero. Ha sido tal el disparador de la inflación que me parece que urge hacerla ya. Los acuerdos que se han cerrado han sido totalmente distintos. ¿Qué lejos quedó cuando Palazzo cerró un acuerdo paritario del 60% para el año y Cristina lo aplaudió, ¿te acordás? Bueno, ahora lo llevaron al 94.1, estamos en octubre y tiene una cláusula de revisión para diciembre. O sea que quedó lejos todo esto. Bueno, está pidiendo la bancaria esta actualización, me parece que esto va a terminar saliendo porque va a haber mucha bronca. Cuando paguen en octubre y le metan el hachazo en el impuesto a la ganancia, va a haber mucha bronca. Yo creo que esto se va a mover mucho y va a haber algún tipo de acuerdo. La inflación privada está estimada en un 7%. Terminado septiembre y ya los privados empiezan a dar estimaciones, va a ser un número muy duro para el gobierno porque tenía alguna expectativa de bajar esto, ¿sí? Pero todos hablan de que va a estar ahí 6, 9, 7. Y no hay ningún motivo para que baje. O sea, técnicamente no hay ningún motivo para que baje. No sé en qué se puede, ¿no es cierto?, basar la gente que pronostica una disminución de esto. Pero bueno, vamos a conocer el número en poquito más. Vuelve la fabricación de cubierta, el viernes a la noche volvieron a fabricar. Ahora, con esto se termina el problema para nada. Para nada, ¿no es cierto? Está lejos de terminarse. Primero porque ya hay una quema de stock total, hay faltante total. Me parece que hace falta un ritmo de trabajo muy fuerte para recuperar stock y todo. Ahora, ha quedado pendiente, en el medio que vos veas, te vas a dar cuenta que ha quedado pendiente una bronca muy grande con qué. Yo leía hoy, por ejemplo, taxistas que decían, si nosotros nos vamos a Bolivia, compramos 4 cubiertas. Está bien, no son las mismas marcas de estas, son chinas. Pero las pagamos 40, 50 mil pesos las 4 cubiertas. Acá pagamos 70 cada una. O sea, este tema está absolutamente pendiente. Si vos querés ver de marca la misma marca que estás comprando acá en 70 mil pesos, la estás comprando en Bolivia en 45, 40, ¿sí? Entonces, este problema está vigente. En Tucumán, por supuesto, hablan, cada uno llora en su nivel. Dicen, che, a nosotros, ¿sabés qué nos ha quedado? Nos ha quedado un robo de cubierta infernal. Hay una industria del robo de cubierta, sobre todo de camionetas, ¿no es cierto? Que ya son caras de por sí. Bueno, ha marcado esto la cantidad de secuestros que hay por, ¿cómo se llama? Contrabando de cubiertas. En Tucumán, entre marzo y el mes de septiembre, se incautaron 8.800 cubiertas, cifras oficiales dadas por el Ministerio de Seguridad. Entonces, estamos hablando de que ha quedado, un problema muy grave, de un segmento de la economía argentina que viene pagando valores irracionales. Hay que rescatar este tema, me parece, porque creo que los argentinos estamos pagando valores que son absolutamente irracionales. Y acá le encuentro razón a este gremialismo duro, cuando dice, señores, nos pagan salario como si las cubiertas... Las cubiertas tienen un costo de mil pesos en mano de obra y a nosotros nos pagan nada, no nos quieren dar un renomento. O sea, la realidad es que estamos pagando las cubiertas en un precio absolutamente de propósito. ¿Pasa con la cubierta nada más, Alberto? No, 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 la ropa pasa lo mismo. A ver, Cristian, si nosotros tenemos una moneda devaluada, no puede ser negocio ir a comprar algo a otro país que tiene una moneda fuerte. O sea, los bolivianos están cruzando a comprar todo, la quiaca, ¿sí? Todo. No quieren venir a trabajar en la zafra del tabaco. Mételo a Chile en el mapa también ahora, ¿no? Claro, todo. Todo está pasando esto. Se vienen a cargar nasta acá, están todo invadiéndonos. Ahora no, cubierta es mucho más barato al otro lado. Bueno, algo pasa con la industria de la cubierta. O sea, hay que mirarlo también. Yo creo que hay que sentarse y hay que verlo porque nos viene metiendo la mano en el bolsillo todo. La toma de colegios está, ¿no es cierto? Hoy Soledad Cuña dijo que, esto lo declaró durante el fin de semana, van a perder la regularidad porque deben tener el 85% de asistencia, por lo tanto van a tener que devolver esto y lo van a tener que hacer yendo los sábados. Bueno, del otro lado la respuesta es tan pintado para la guerra. Me parece que esto va a entrar en una tensión cada vez más grande y más complicada, ¿sí? Prestemos atención al tema de los Mapuche. Hubo un banderazo muy grande el fin de semana. No los dejaron llegar, los cortaron, siguieron caminando. Fueron a pie 12 kilómetros, cantaron el himno. Llegó un vehículo con Mapuche. En medio de este vehículo había Carlos Cayoqueo Malena, que es una persona que está buscada por la justicia, que fue notificada y no más que tiene que presentarse. Hoy tenía que presentarse, pero de hecho no se va a presentar. La realidad es que esto cada día se va complicando más. Hoy la gobernadora Anabella Carrera dijo que es un acto de terrorismo que tiene que ser tratado como tal. El financiamiento, había un diputado hoy, el diputado Acuña, que decía que está claramente demostrado que el financiamiento está hecho por lo es asesino, montonero, vaca, narvaja y perdía. Cuidado con este tema, cada día se agrava más. Y lo digo así, ¿no? Los asesinos, yo no creo en esta reivindicación de los montoneros que han hecho en este país, son tan asesinos como los militares, ¿sí? Los digo así clarito para que no queden dudas en este tema de lo que pienso, ¿sí? El terrorismo del Estado fue muy grande también. No nos callemos con estas cosas porque hacemos mal en callarnos. Los montoneros no los quiero acá, o sea, los quiero presos. Y acá en este país lamentablemente lo hemos reivindicado, ¿sí? Y hoy están metidos en el tema de Bariloche. Empecemos a decir las cosas como son porque después del problema no lo podemos solucionar. Y esto me parece que es así, ¿sí? Hoy en las 18 horas en el Centro Cultural Ernesto Kirchner van a anunciar el dólar tecno. Cada vez tenemos un dólar distinto, así es para los exportadores de conocimiento, bueno, que es un sector muy importante en la economía argentina, pero ahora va a haber un dólar especial para ello. No vamos a pasar de dólar, va a llegar un momento cuando tenés 50 dólares distintos, nadie va a entender absolutamente nada. Lo último, hoy continúa el juicio de veridad. Esta semana, lunes, martes y viernes, le toca a los alegatos a Lázaro Báez, van a estar sus defensores hablando de este tema. Algunos de los temas del día de hoy, Cristian. Algunos, si hay más, ¿no? Que los vamos a conversar al mediodía como siempre. Alberto, buena semana. Un abrazo grande, gracias. Escuchá y mirá Arriba Jujuy, radio en televisión.